¿Qué es la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos? Específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravados, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado peruano, así como se ha incorporado a la citada investigación preliminar en calidad de investigados a 14 congresistas de la República y dos exfiscales adjuntos supremos por la Comisión de los Delitos de Organización Criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravadas, negociación incompatible en agravio del Estado peruano. Además, se incorporó como investigado al ciudadano Vladimir Roy Serrón Rojas por la presunta Comisión del Delito de Tráfico de Influencias Agravado en agravio del Estado peruano. Del mismo modo, se incorporó en condición de investigado al jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público por la presunta Comisión del Delito de Cohecho Pasivo específico en agravio del Estado peruano. Asimismo, se informa a la ciudadanía en general que en la citada disposición fiscal se ha dispuesto también la desacumulación de hechos generándose la carpeta fiscal número tal a cargo de este despacho fiscal supremo, en cuyo trámite se ha notificado la disposición fiscal número uno de inicio de diligencias preliminares contra la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, tres exfiscales adjuntos supremos y una congresista de la República por la presunta Comisión de los Delitos de Peculado, doloso agravado y cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano, Lima, primero de marzo, 2024. Muy bien.